Con una gran acogida se llevó a cabo en la noche del pasado viernes la segunda versión de la pasarela inclusiva en esta ciudad, actividad con la que se pretende concienciar sobre la necesidad de brindar espacios a personas con condiciones especiales. La noche de la gala fue conducida por los locutores Ana María Alexis y Domingo Paredes, quienes destacaron iniciativas encaminadas a la inclusión y la necesidad de concienciar sobre el tema. Bueno, cuando tú te refieres a la valoración, no habría un criterio, una escala para ponerle un puntaje, porque es una de las actividades que realmente le da el valor a las personas que presentan una discapacidad física o un physical challenge, como se dice en inglés. Esta es una actividad increíble, bella, hermosa, importantísima, que tiene como fin de demostrar que las personas con una discapacidad física sí pueden hacerlo y hacerlo bien. La pasarela en esta versión fue dedicada a doña Violeta Martínez Ortega, miembro fundadora de la asociación. Además, se dio reconocimiento a personalidades que han hecho aportes significativos a la sociedad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.